Nuestra invitada, Aurorita del Perú. Aurorita, bienvenida al programa. Muchísimas gracias Miriam, una vez más, encantada de estar en tu programa. Y gracias pues también a todos los artistas, nuevos valores y los artistas también de trayectoria, pues que tú sigues apoyando día a día, de verdad, después de mucho tiempo ya estamos retornando, retomando nuevamente lo que nos gusta, lo que de verdad es nuestro trabajo, la música. Claro que sí, Aurorita. Aurorita, tú vienes de Cajamarca, San Luis. Exactamente, yo soy desde el distrito de San Luis, de la provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca. Y orgullosa puede ser una cajamarquina. Claro. ¿Cuántos años ya de trayectoria cantándole al Perú? Ya estamos pues así dándole, dándole duro, duro, duro. Son siete años, de verdad, pero yo ya vengo iniciándome desde el año 2010. Y ya tenemos pues tres grabaciones, adiós, gracias. Hemos estado ya recorriendo por todo el Perú, norte, centro, sur y de verdad también en el oriente. Estuvimos en Yurinaki, Pichanaki, en la selva central, Villarrica. Y último pues que nos vino la pandemia en este año 2020, que se nos quedó todo en stand-by. Y como digo, ¿no? Nuevamente ya retomando y en esta vez creo que lo vamos a hacer con fuerza. Ah, claro que sí, con más fuerza. Hoy, Aurorita del Perú, Aurorita, háblanos parte pues de tu pueblo, ¿no? Sus lugares turísticos, sus platos típicos. A ver, ¿qué le puedes contar a los televidentes? Sí, yo invito a todos los amigos, de verdad, que visiten Cajamarca porque es una ciudad muy hermosa, llena de bastante turistas que vienen de diferentes lugares de nuestra capital y, cómo no, también de otros países. Bueno, la comida típica ya es el cuy con papa, el picante de cuy con papa y asentado pues con nuestra rica chichita de jora. ¿Tú sabes preparar la chicha de jora, Aurorita? Sí, sí, cómo no. Y te cuento, Miriam, bueno, cuento para todos nuestros amigos que próximamente ya tenemos un nuevo proyecto, un nuevo proyecto, eso ya voy a estar ya mencionándoles de repente más adelante. Estamos ya con nuevos proyectos. Nueva producción, se vienen sorpresas de Aurorita del Perú. Aurorita, en tu pueblo natal, San Luis, ¿qué produce aparte del trigo, maíz, qué más tenemos en producción? Sí, el maíz y el chile es una menestra muy rica, le decimos nosotros el chile que acá en Lima capital le dicen la zarandaja, ¿no? Y allá nosotros le conocemos como chile, eso es lo que abunda bastante en nuestro lugar. ¿Eso se sirve pues no en el ceviche o en qué plato más preparan con el chile? Claro, en el ceviche y también en el arroz. En el arroz allá es la costumbre de hacer el arrocito con la menestrita que se llama el chile y eso lo ponen y le da un gustito muy especial. Carambas, y también, ¿a qué más se dedican? Aparte, de repente a la ganadería, ¿qué más? ¿Qué más produce tu tierra? Sí, a la ganadería, a la leche, porque allá pues es más conocido, ¿no? Cajamarca como la rica leche, el queso, el quesillo, eso es lo que produce. Bueno, que mis padres, un saludo cordial, ¿no? Para todos los amigos, para todos mis vecinos de allá, de mi distrito de San Luis, provincia de San Pablo, que me están viendo. Porque ese programa llega a Cajamarca también, nos han dicho, ¿no? Sí, así es. Un cordial saludo y que sigan sacando los ricos quesos, la rica leche. Que muy pronto nos tienen que traer, ¿ah? Para el desayuno. ¿Sí o no, chicas, ah? Chicos, ¿qué dice? Producción, ¿qué dice? Aurorita se compromete a traer queso, queso de Cajamarca. Por supuesto, claro que sí, para todos los chicos del programa también, ah. Claro, producción, a todos. Entonces, otro aplauso para Aurorita, ¿ah? Se viene con el queso, con la canchita, con la papa y también la chichita de Jora. Y la chichita de Jora, por supuesto. Claro, esa chichita que emborracha. Así es. Sus fiestas costumbristas. ¿Qué fiestas costumbristas celebran allá en San Luis, en tu pueblo? Allá en San Luis, bueno, pues, la fiesta costumbrista es la Cruz de Mayo, que es el primero Día del Trabajador. Y también el 30 de agosto celebra, pues, mi mamá, que es mayordoma. ¡Ah, caramba! ¡Nos vamos entonces a San Luis! ¡Ah, tenemos fiesta! Todos los años, el 30 de agosto, celebra a su santo, ella como se llama, Rosita. Y tiene también, hacemos homenaje a la Virgencita de Santa Rosa. Y sus carnavales. Y los puedes contar de los carnavales, Caja Marquino. En febrero, en febrero es el mes de los carnavales, pues, que sacamos la comparsa, la vieja con el viejo. ¡Ah! Sí. La vieja con el viejo, pero no le digas, fue que Flamante ya se puso saltón ya. Sí, ese, o sea, hacemos, ¿no?, el viejo, que como lo hacemos acá en el año nuevo, que quemamos el viejo, allá también. Allá también lo queman a los viejos. Sí, allá también lo quemamos al viejo. Allá, o sea, que está prohibido viajar a los viejos. Sí, y después... Van a salir quemados. Quemados, sí. Lo quemamos al viejo, ya lo dejamos y viene ya el nuevo, ¿no? ¡Ah, viene el nuevo! Mira, ve picarona, aurorita. Así es, para todos nuestros amigos cacamarquinos y para los amigos que nos están viendo también, un saludo cordial. Claro. Y los lugares turísticos, ¿a dónde nos invitas tú a ver a conocer en tu pueblo? ¿Qué lugares turísticos tiene tu pueblo? Sí, hay bastantes lugares turísticos, los... el Cerro de Santa Polonia, la casita de rescate, y también las ventanas de Otusco, los baños del Inca, pues, que allí siempre van todos los turistas. Y tiene su zona arqueológica también, ¿no? También tenemos la zona arqueológica, que son las ventanas de Otusco, las ventanas de Otusco, y también el parque zoológico que está en Porcón, en la parte alta de Cajamarca. Y el Canturguasi, ¿dónde queda? ¿En Cajamarca? Conturguasi. Conturguasi. Conturguasi está de mi distrito a media hora. ¿Ya? Es un museo, pues, hermoso, donde sacaron, pues, este, el collar de plata, una serpiente de oro, ahí tenemos los guajitos de oro, todas las cadenas, la corona de oro. Bueno, ahí están todos los, los... Todas las reliquias. Todas las reliquias, pues, del Museo de Conturguasi. Qué buena, Ororita. Qué lindo es nuestro Perú. Orgulloso, ¿no es cierto? Orgulloso, sí. De ser peruanos, ¿sí? Muy orgulloso, de verdad, de ser peruanos. Y, pues, qué más. Tú orgullosa de ser cajamarquina. Sí, yo me siento... Y yo orgullosa de ser ayaranguina, guaurina, guachana. Así es. Pero no bruja, solamente encantadora. Encantadora, pues, Miriam, ¿cómo no? De verdad, nuestro Perú, hay bastante riqueza en nuestro Perú y, lamentablemente, pues, a veces no sabemos valorar, no sabemos aprovechar nuestra riqueza. Así es. Dime, Ororita, ¿y las autoridades de allá de tu tierra apoyan a los artistas de tu presidente de tu comunidad? Porque a veces los presidentes, los alcaldes, los regidores de nuestra comunidad siempre, a veces, apoyan, ¿no? Apoyan. En los contratos, ¿no? A las cantantes. ¿También? Están apoyando. Qué bueno. Entonces, siempre tú participas en estas fiestas tradicionales de tu pueblo. Sí. ¿Verdad? En varias oportunidades sí he estado participando y también en mi mismo distrito de San Luis. Qué bueno, Ororita. Entonces, pues, mis felicitaciones para esas autoridades de tu tierra natal, San Luis. Ororita Preciosa, ¿tu número para contratos? El número para contratos es el 988-75-5051. El número para contratos es el 988-7551. El número para contratos es el 988-7551. El número para contratos es el 988-6551. El número para contratos es el 988-7551. Arriba, siempre arriba las mujeres Arriba, arriba, arriba Gozando, gozando Hoy En mi folclore Perú Con Miguel Limaldo Así, así Arriba, norte, centro y sur Y dice Si de verdad me quisiera No mancharías mi nombre Cómo lo hiciste con ella Si de verdad me quisiera No mancharías mi nombre Cómo lo hiciste con ella Escucha Tardes serán tus pesares Cuando remedio no haya Tardes serán tus pesares Cuando remedio no haya Ay, 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 linda guaduqueño Cuando remedio no haya Ay, 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 linda sureñito Cuando remedio no haya Escucha mi amor Tarde, tarde serán tus pesares Tarde será tu arrepentimiento Cuando ya no esté a tu lado Arriba, arriba, arriba Para mis amigos de Ayacucho Para mis amigos de Huancabelica Anda, bailas A Purima Ahí nos vamos Ay, 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 linda guaduqueño Cuántos remedio no haya Ay, 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 linda guaduqueño Cuántos remedio no haya Ay, 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 linda torreñito Cuántos remedio no haya Ay, 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 lindo julieteño Cuántos remedios no hayan Esa caderita Vamos ahora Esa vueltecita, esa vueltecita Dale sentido de tu amiga aurorita del Perú Vamos Así, así, así Así, corazones Ahora todos mis corazones, mis amores Y ahora ese pasito, vamos chicas Eso, ahora, ahora Ahora, así, así Así, así, así Dale, dale, dale Rosa, rosa, rosa Así mi amor Como tú sabes Eso Ahí no más Gracias por ver el video